Me encanta, disfrutando y aquí conociéndolos a ustedes y conociendo muchos artistas que los conozco a través de los escenarios, pero no los había conocido personalmente. ¿Qué viene de Planes por ahí para Amber? Mira, estoy de gira precisamente ahora a través de todos los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Hice una pausa para venir a grabar dos temas nuevos de mi octavo álbum y para disfrutar de los premios Pueblo. Un saludo para todos ustedes del Telemundo Orlando. Claro que sí, para mis amigos de Orlando, eso. Que siga la fiesta, un saludo bien cariñoso, los amo, los quiero. Siempre pienso en ustedes. Que viva Puerto Rico.